¿Qué es lo que se utiliza para emprendedores el video marketing? Utilizar para emprendedores el video marketing, de hecho lo pueden hacer de diferentes maneras, es algo no muy costoso y algo que sí da buenos resultados. ¿Qué es lo que se utiliza en el tema del 360? 360 también es básicamente como generar ese concepto de que ya buscamos algo un poquito más, vivir esa experiencia, no simplemente centrarnos en lo que podemos ver, sino también en hacer una participación más global, hacer que las personas se involucren un poco más con nuestra marca en el término de 360. Siempre trabajan en el tema de generar contenidos nuevos, contenidos interesantes. Hablamos de los videos, es generar estrategias de marketing de contenidos que nos permitan a nosotros generar más atención por parte de la gente. Optimizar y tratar siempre de trabajar bajo una estrategia. No realizar así como acciones en redes sociales o en general en el marketing digital, sino tenemos unos objetivos. ¿Por qué queremos estar en las redes sociales? ¿Qué es lo que queremos nosotros buscar? Es que siempre podamos medir y que siempre podamos experimentar. Es parar nuestra estrategia, ver qué resultados nosotros tenemos, nos ha servido o no nos ha servido, reforzar, implementar y claro, ver esos identificadores que son reales. En años anteriores siempre estábamos pendientes de los fans, pendientes de las impresiones. Ahora no, ahora, fijémonos en aquellas métricas que no son bandidosas, las que realmente buscan nuestros objetivos.